A falta del cierre de la vela semanal podemos ver cómo los títulos de Siemens Gamesa están tratando de dejar atrás la importante zona de resistencia que presenta la directriz bajista que une los sucesivos e impecables máximos decrecientes desde mayo de 2017. Es más, ya sólo con cerrar así tendremos un primer máximo creciente tras superar la resistencia de los 12,50 euros. Lo cierto es que las sensaciones son buenas y no descartamos que con sus lógicas correcciones intermedias ponga rumbo a los máximos anuales en los 14,53. Si recuerdan tiempo atrás decíamos una y otra vez que toda posición alcista en el título pasaba porque se respetara en todo momento el importante soporte de los 9 euros y lo cierto es que éste se acercó mucho a la zona de peligro pero en ningún caso lo llegó a perforar.